Bueno chicos, hoy de intro una random ahí, vale, os quiero enseñaros el que vi ayer, de hecho este gol es de antes de ayer, pero madre del amor hermoso, yo lo acabo de ver hace unas horas, cuando estoy grabando este vídeo lo acabo de ver, de hecho lo puse en Twitter, de hecho el tweet que vais a ver es mío, vale que el gol de Cristiano haya sido una barbaridad, yo pues pensaba que iban a darle el Puskas, pero acabo de ver este gol, o sea, vale que no sea la mejor liga del mundo, pero mirad esto, o sea, ¡Pam! O sea, vaya barbaridad, yo lo siento por Cristiano y mirad que a mí pues ya sabéis que soy, pues me encanta el Madrid y tal, pero tío, o sea, este golazo, que sí, que no es una semifinal de Champions y lo que quieras, pero madre del amor hermoso el golazo que se ha enchufado este hombre del Newcastle, vaya barbaridad, bueno sí, ahora sí, que vamos a con lo que va el vídeo, vale chicos, por cierto, me podéis seguir en Twitter, no sé, digo yo, eh, que en Twitter pues suelo poner pues mis mierdas, suelo poner aquí cuando llegamos a los 100k, suelo poner tonterías, suelo poner, yo que sé, cada vez que alguien le salga algo tocho, cada vez que os salga un tocho, un tocho o lo que sea en un sobre, pues podéis ponérmelo, yo os doy un RTA y aquí lo ve todo el mundo y todo el mundo pues cogerá y os dirá, pero bueno, qué suerte, por ejemplo, hay uno que me pasó y que, que dónde era, o sea, fue este, este hombre, este hombre, pero Pablo, hijo, Pablo, por favor, eh, mirad lo que le salió en el día de ayer a Pablo, eh, le salí, pues bueno, que si Sule, que si Busquets, que si Oblak y Bamba en el mismo sobre y luego Milinko y Xavi, ¿sabes? O sea, si era poco y bueno, pues toda la gente aquí, eh, vamos, vamos, eh, uno dijo que era fake, ese, eh, me das mucho asco, que asco das, vivan los FIFA Points, la gente aquí rabiando ahí el chalseo, ¿vale chicos? Así que podéis seguirme en Twitter y ponerme mierdas, también por cierto chicos, podéis suscribiros al canal y darle a la campanita para enteraros de todo, porque si no es que no os enteráis y además ayer YouTube cogió y, y quitó un montón de suscriptores, ahora mismo, es que ahora mismo, eh, tengo menos suscriptores que ayer, porque YouTube cogió durante todo el día de ayer y hizo pum, pum, te quito subs, te quito subs, así que puede que alguno de vuestros amigos o alguien que conozcáis, eh, siguiera mucho mi canal y le hayan desuscrito, así que os recomiendo que lo compartáis y que os suscribáis y le deis a la campanita y vamos ya con, eh, lo que se viene hoy, ¿vale chicos? Hoy se vienen los SBCs de, eh, el resto del mundo, ¿vale? Va a haber SBCs donde salgan las cartas que enseñamos en el vídeo de ayer, ¿vale chicos? Eh, SBCs en los que también pueden salir SBCs de TOTS asegurado, donde pueden salir también los del resto del mundo, que son estos que vemos aquí y también pueden salir en esos hombres de TOTS, podrán salir también estos de aquí, pero bueno, lo más importante es que vamos a tener ya todos estos, estos TOTS del resto del mundo en SBCs, todos menos este López, ya sabéis que cada vez que vayan saliendo nuevos TOTS del resto del mundo, uno va a ser, eh, vía desafíos, eh, semanales pero el resto van a ser en SBCs, así que hoy justo va a ser esto, os recomendé en el vídeo de ayer que comprar, que ya sabéis básicamente medias 84 por 3.000 monedas snipeándolas en las rondas de sobres, mucha gente me pasasteis capturas ya por Twitter y demás de que habíais conseguido unos cuantos, de que teníais también algunos pues medias 83 y tal, que está bastante bien y yo la verdad que creo que pedirán unos 183 o 184, pero igual con un IF o con un TOTS o algo así para poder hacer esto, en principio lo que se espera no es un SBC para cada uno de estos jugadores en principio lo que se espera es un SBC donde te puede tocar uno al azar de todos estos o sea, un SBC donde salga esto, en principio eso es lo que se sabe también, como os digo, puede haber, esto no está confirmado, pero puede haber un SBC donde sea TOTS asegurado de estos del resto del mundo y también puede haber otro de TOTS asegurado de los consistentes pero los que sí tenemos claros, eh, ya que los consistentes y estos del resto del mundo pues no está confirmado como vayan a hacerlo aunque estos sí que está confirmado que vayan a salir SBCs para conseguir todos menos este López, que ya tenemos de los desafíos semanales pero cuando salgan los viernes el resto de los TOTS, o sea, por ejemplo, el de la Premier, el de la Liga Santander y tal que todavía no se sabe el orden ni las fechas de esos siguientes TOTS que EA los irá anunciando y yo seré aquí, pues, de los primeros o el primero, como siempre, en traeros aquí el vídeo de cuando salen y demás cuando se concreten las fechas y todo esto pues como os estaba diciendo, chicos, ya saldrán, esos sí que tendrán SBC asegurados, ¿vale? esos sí que van a tener SBC de TOTS asegurado con lo cual, eh, os recomiendo, como os había dicho, pillar esos jugadores ya que cuando salgan estos SBCs, a mí por lo menos no me van a interesar mucho ninguno de estos jugadores del resto del mundo cada vez que salgan nuevos TOTS, pues van a ir nuevos TOTS del resto del mundo que vayan saliendo por ejemplo aquí, hombre, todavía los de la Premier y todo esto, pues que todavía no han salido pues no hay resultados, pero aquí está bastante bien para mirarlo en FUTIN que es donde se puede saber eh, también actualizamos el mercado, chicos en el mercado actualmente, pues, eh, ha subido ya sabemos que siempre, pues, es mejor comprar cuando yo avisé que estaba, pues, Cristiano por lo menos a 950 955, 945 iba variando por ahí Cristiano y por ejemplo ahora, eh, Cristiano Ronaldo pues está, vamos a verlo ahora está por unas 967, 970 cuando hay rondas de sobre puede bajar un poco más y tal yo, si no habéis comprado todavía el equipo, que es algo que muchos me decís todavía no habéis comprado vuestro juego de lescaros porque yo que sé porque no habéis podido, no estabais en casa yo que sé, eh, pueden haber pasado muchas cosas igual os perdisteis mi vídeo que por si acaso os perdisteis mi vídeo de cuándo comprar y cuándo vender que es algo que, eh, si lo hicisteis en las fechas que yo dije os habéis forrado de una manera impresionante pero si os lo habéis perdido por eso es tan importante que estéis suscritos y con la campanita pero bueno, aún así, ¿cuándo es momento perfecto? pues hoy, es un momento perfecto para comprar jugadores ¿cuándo? o en las recompensas de Squad Battles o a partir de las 7 con los nuevos SBCs y también con las rondas de sobre ya sabéis que a partir de las 7, 7, 8, 9 no sé si a las 10 también salen nuevas rondas pero 7, 8 y 9 de, de, a esas horas, hora española a las 7 de la tarde, 8 y 9 eh, salen nuevas rondas de sobre a cada hora en punto hasta las 9 no sé si a las 10 salen más o tal pero yo creo que es hasta las 9 las rondas de sobre hasta ahí, cada hora en punto la gente pone los jugadores porque abre muchos sobres entonces pone unas gangas tremendas entonces os recomiendo comprar ahí si todavía os falta cualquier jugador eh, momentos para hacer algún SBC de Icono Prime que también me habéis preguntado también os recomiendo eh, hacer los SBCs de Iconos Prime en ese momento ahora están bastante baratillos la verdad, si te metes al apartado de SBC en los Iconos ya sabéis, todo esto lo hago por Foodbin aquí es donde miro los precios y tal de los Iconos pues, por ejemplo yo siempre me baso en Rui Costa vale, si Rui Costa está en menos de 495 490.000 monedas es un momento pues que está bastante bien hacerse Iconos Prime es mejor, de hecho hacérselos ahora o sea, los Iconos es mejor antes de las 7 porque si a las 7 salieran los nuevos SBCs de Tots asegurado y piden medias las medias altas subirían a partir de 83, 84 y tal subirían entonces iría más caro así que si todavía estás ahí pensando si hacerte un Icono Prime yo sin ninguna duda me lo haría hoy antes de las 7 de la tarde que son los nuevos SBCs eso sí que lo tenemos seguro que hoy a las 7 de la tarde nuevos SBCs así que nada chicos como siempre os digo espero haberos ayudado espero haber resuelto pues todas estas dudas que teníamos hoy si salen nuevos SBCs tochos o algo así y me animo y hago alguno o veo que es un buen momento para vender os avisaré también que sé que me ibais a preguntar si cuando es el mejor momento para vender esto y el mejor momento para vender todas estas cartas que os he dicho que comprarais de las medias y tal yo me esperaría a venderlas aunque hoy pueden subir y podéis ganar monedas y si los vendéis pues ya son monedas que habéis ganado pero yo principalmente yo me esperaría a los tots pues de la Premier o de la Liga Santander una de esos tots una de esos dos y me esperaría a esos porque ahí seguirá habiendo SBCs de tots y habrá SBCs de tots asegurado de esas ligas con lo cual ahí es cuando más caros se van a poner las medias que yo os he recomendado por ejemplo a la gente como os decía como os había enseñado antes no le va a interesar lo mismo un tots de estos del resto del mundo no le va a interesar lo mismo un tots del resto del mundo de estos que que un tots de la Liga Santander o sea no es para nada lo mismo o sea no le va a interesar lo mismo uno de esos del resto del mundo que por ejemplo un piqué o o alguien así por ejemplo estos no son los tots de la Premier vale os he puesto una predicción como esto es una predicción vale no son los tots de la Premier que van a salir pero es para poneros un ejemplo a mi por ejemplo si sale este equipo aquí que si Hazard aquí de media punta que si Harry Kane que si Salah y todo esto aunque Salah va a ser media 98 ya lo sabemos esto es una predicción como os estaba diciendo no son los que van a salir pero si saliera este equipo imaginaos ese BC de tots asegurado con este equipo yo creo que si vale que a todo el mundo le iba a salir en ese sobre o Tarkovsky o Pope vale yo creo que un 90% de probabilidades de si sale ese sobre que si que va a salir que ya lo habéis visto de todos han asegurado de la Premier tanto de la Premier Liga Santander y tal yo creo que en ese sobre va a salir siempre o Pope o Tarkovsky porque si te toca uno que no sea ese Ducure está muy bien Lukaku Firmino es que mirad la de jugadores si salieron a esto que te pueden salir incluso un Monreal para la lateral izquierda salir así de la lateral izquierda sería una pasada como os decía esto es una predicción pero oye es que es un Tots asegurado o sea un Tots asegurado de cada liga que salga es algo muy pero que muy tocho entonces en esos momentos ahora que el mercado pues está en unos 43 puntos que es bastante bajo ahora con los Tots pues el mercado si saliera ese SBC va a dispararse y sobre todo con las medias altas las medias 84 y así que ahora mismo pues están bastante baratas por ejemplo el que yo más os recomendé como os decía pues uno de ellos pues que era Yago Aspas que es un media 84 los que yo más os recomendaba comprar pues tal ahora está 3.800 que las rondas de sobres pues es facilísimo pillarlo a 3.000 o menos que yo tengo un montón ya comprados a 3.000 o menos me han gastado todas las monedas en eso pues es fácil pillarlo así que nada chicos espero que os haya gustado esto espero que os deis prisa y consigáis ahí sacar el franco tirador y snipear unas cuantas si no habéis tenido todavía y nada más chicos como siempre a ver si nos forramos como siempre aquí para ayudaros un placer chicos nosotros nos vemos hoy puede que haya otro vídeo directo o lo que sea depende de que tochos o que cosas salgan en esos SBC si son bastante tochos pues puede que caiga hasta un directo y nos vemos en el próximo vale chicos muchas gracias darle a me gusta si te ha servido y a que más gente así le pueda servir y le puedas ayudar y hoy más que nunca suscríbete si te ha desuscrito de youtube o lo que sea porque iba ayer como el culo hasta la próxima chicos y gracias por el apoyo últimamente adiós a ver si te ha desuscrito